Confidecili, remitum tur tibi pecatatua. Esta palabra brotada de la misericordia del corazón de Jesús es pronunciada sobre cada uno de nosotros cada vez que postrados en el tribunal de la penitencia confesamos nuestros pecados. Movidos por la contrición y animados de un vivo propósito de la enmienda y entonces por el poder de las llaves lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo un hombre como nosotros sino que ordenado insacris o sea, elevado a un nivel ontológico que lo configura con Jesucristo y en cuya persona actúa nos absuelve, esto quiere decir nos desata, nos desbloquea, nos desliga de nuestros pecados es algo tan maravilloso tan transformante y renovador que se comprende que el demonio lo odie profundamente y que en esta época de modernismo que asola la iglesia hace más de medio siglo haya atacado encarnizadamente hasta casi desterrarlo de tantas iglesias y parroquias el sacramento de la reconciliación estando vacíos los confesionarios por fuera y por dentro como se lamentaba en el año sacerdotal nuestro querido Benedicto XVI todo son cautelas y precauciones sanitarias todo es como hulgue usted la mano después de habersela embadurnado de un gel pringoso pero no desinfectese usted el alma en el sacramento de la confesión todo es póngase usted un bozal para no respirar no sé qué virus que pueden andar por los aires pero no abra usted la boca para acusarse de sus pecados y ser perdonado de ellos nos importa más el cuerpo que el alma como si el primero no fuese a pudirse en un sepulcro y la segunda no fuese susceptible de premio eterno o condenación perpetua en el infierno sencillamente no hay fe hay materialismo hay hipocondría hay una mera visión horizontal de las cosas que nos hace caer en un pancismo grotesco para desenmascarar esto Jesús tuvo un gesto sumamente expresivo primero fuera los pecados después viene la sanación de la enfermedad corporal aunque ésta sea tan humillante y bloqueadora como es la parálisis pero primero tenía que desligar a aquel pobrecito de lo que le ataba y de lo que era en realidad la causa de su enfermedad porque no olvidemos que detrás de cualquier mal físico está siempre el pecado puesto que la enfermedad como la muerte es castigo del pecado original nuestros primeros padres fueron creados por Dios con lo que los teólogos llaman los preternaturales o sea la ciencia infusa la concupiscencia sujeta a la razón y está a la fe y la inmortalidad y la impasibilidad o sea no podían sufrir males corporales por eso la Virgen Santísima aunque se cansó sufrió hambre sueño frío pero nunca estuvo enferma no podía estarlo porque era inmaculada en su concepción nosotros estamos enfermos porque primero todos pagamos tributo al pecado original segundo todos tenemos que pagar tributo a nuestros pecados personales y tercero en no pocas ocasiones la enfermedad de una persona sirve para expiar las culpas de otra y por eso vemos almas que tienen que tienen en la iglesia como si dijésemos la misión de víctimas de reparación de satisfacción pero lo que hay que conculcar vencer desterrar no es tanto la enfermedad si esta nos lleva no a la muerte sino al cielo a los 20 o 30 años o a los 80 bendita sea esa enfermedad porque lo único que nos interesa es salvarnos no prolongar una vida en un permanente trasiego de consultas médicas o estancias en hospitales o regímenes o analíticas como ahora se llaman la salud es un don de Dios es muy legítimo pedirla para uno mismo y para los otros pero supeditando siempre todo a la voluntad de nuestro Señor de manera que como decía la Santa Madre Teresa dadme muerte dadme vida dad salud o enfermedad honra o deshonra me dad dadme guerra o paz cumplida que a todo diré que sí que mandáis Señor de mí por tanto lo primero es Dios y siempre Dios y en ese sentido luchar contra el pecado es hermosa la estela conmovedora me resultan tan admirables aquellos hombres que no tienen ni pereza ni respeto humano ni falta de esperanza para primero encaramarse a un tejado después apartar las tejas y la techumbre después hacer que hasta allí les cizaran la pobre lechiga donde yacía aquel paralítico y después descolgarlo con su camilla hasta donde estaba Jesús en aquella casa de Cafarnaúm abarrotada de gente qué conmoción tan íntima y qué gozo tan expresivo no sentiría el Maestro divino ante la fe de aquellos hombres esos son los verdaderos amigos los que nos ponen ante Jesús y nosotros lo somos de verdad cuando llevamos a nuestros familiares y conocidos ante Jesús ni que digan los demás que estamos locos o somos unos idealistas o no pertenecemos a esta época qué más da yo sólo deseo alegrar el corazón de Cristo y por tanto remover los tejados y hasta los cimientos de la casa si hiciera falta y entonces nos componemos con nuestra imaginación aquel pobrecito lisiado que no puede gobernar sus miembros estos están deformados ya por la parálisis de tantos años y con aquellos ojos asombrados verse ante aquel rabí de Galilea sin atreverse ni siquiera hablar y aquí y aquí que este seguramente tomándole de la mano por haber visto la fe de sus amigos nos dice San Mateo le dice al paralítico con una palabra que es toda ternura y delicadeza confíde fili remitum tur tibi pecatatua confía hijo ten ánimo que tus pecados quedan todos perdonados pero esto que era un aliento se convertía también en aquel contexto en una paradoja porque realmente los amigos no le habían descendido para eso sino para que fuese curado de su parálisis pero es que a Jesús le interesaba como ya hemos dicho establecer el orden de las cosas este blasfemo quien es este para perdonar pecados empezaron como siempre a decir los entendidos los bienpensantes los especialistas de la ley quien es este que se ha creído porque pensáis mal en vuestros corazones una vez más vemos a Jesús descubriendo esas reacciones taimadas aviesas y ladinas de los hombres falsos y dobles que no dicen las cosas a la cara porque pensáis mal que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y camina entonces para que veáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa aquí hay un elemento extraño llamativo si bien se considera el pobrecito tuyido recién curado bien que tenía la fuerza necesaria más que abundante para hacerlo pero no dejaba de parecer un poco improcedente debe cargar con su camilla según le manda Jesús que necesidad había de esto o es que estorbaba tanto en la casa y viene San Gregorio Magno a explicar la camilla son los placeres de la carne a los que nos hemos abandonado la molicie la sensualidad la pereza la gula por eso hemos estado paralíticos cuando somos curados Jesús dice carga con eso y échate lo a la espalda para no verlo delante de tus ojos pero para que al mismo tiempo sintiendo su peso luches contra ese enemigo constantemente no te olvides de eso y lo abandones como que ya no existe porque entonces siempre te acechará la parálisis toma la camilla y echa andar y el hombre se fue feliz porque habían sido perdonados sus pecados perdónanos nuestras deudas pedimos como el pobre paralítico tantas veces al Padre Celestial así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y Santo Tomás de Aquino comentando el Pater Noster considera tres cosas por qué se hace esta petición cuando se logra su cumplimiento y qué requisitos se exigen de nuestra parte para obtenerlo y dice que de esta petición podemos recoger dos frutos primero vivir siempre con temor y humildad no ser tan presuntuosos como para suponer que podemos por nuestras fuerzas evitar en este mundo todos los pecados esto solamente lo ha gozado la Santísima Virgen y el otro fruto es vivir siempre en esperanza por más que seamos pecadores contamos con la misericordia de Dios en el pecado sigue diciendo Santo Tomás hay que advertir dos aspectos la culpa y la pena con la primera se ofende a Dios la segunda es la que nos acarreamos con esa ofensa la culpa se perdona por la contrición acompañada del propósito de confesarse y de reparar y la pena eterna o sea el infierno que nos habíamos acarreado con el pecado mortal por la confesión queda conmutada en pena temporal pero esa pena temporal o sea el purgatorio que nos hemos acarreado también puede ir remitiendo en esta vida ¿cómo? ofreciendo nuestros sufrimientos aumentando cada vez más nuestro arrepentimiento y lo tercero que decía santo Tomás que cae en esta petición los requisitos para obtener lo que pedimos o sea que se nos perdone la culpa y la pena en la medida de lo posible la tercera cosa es la condición perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y exclama el doctor angélico es que tratas de engañar a Cristo que lo vas a engañar Cristo que compuso esta oración se acuerda de ella perfectamente no puede ser engañado y si tú la rezas con los labios cúmplela de corazón por tanto hermanos dos frutos de esta petición andar con temor y humildad por un lado con esperanza por otro dos cosas que pedimos que se nos perdone la culpa y la pena que quedemos libres del infierno y en la medida de lo posible del purgatorio requisito que perdonemos a nuestro prójimo para que Dios nos perdone entonces así se acabarán todas nuestras parálisis seremos libres andaremos por la vida ligeros de equipaje pero sin olvidar nuestra camilla no sea que los placeres que nos hicieron caer vuelvan a enredarnos otra vez pero estaremos felices porque el perdón del corazón de Jesús nos habrá renovado recuperemos la belleza la alegría de la confesión sacramental ojalá se produjese en nuestra iglesia una cruzada de santidad ojalá nos preocupásemos un poco menos del destino de los plásticos y hablásemos más del destino de las almas ojalá predicásemos una ecología espiritual en virtud de la cual la limpieza del corazón fuese más importante que la de los árboles y los mares aunque esta segunda no deje de serlo ojalá un vivo sentido y una sincera conciencia de nuestro pecado no nos lleve a eso que decía Pío XII que el peor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado examinemos nuestra conciencia cada noche ataquemos sin piedad nuestro defecto dominante pidamos perdón a Dios siempre y a nuestro prójimo cada vez que sea necesario y confesémonos con una frecuencia que por supuesto no supere la mensual porque más allá de eso es punto menos que imposible mantenerse en gracia de Dios experimentaremos entonces la alegría de la salvación y sentiremos sobre nosotros la sonrisa dulcísima del corazón de Jesús que nos dice hijo tus pecados están perdonados así sea gracias 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 gracias